Bueno, Luis, es la parte 2 de esta historia que comenzó en Carmenza, ¿no? En Carmenza, exactamente. Y acá estamos, cumpliendo el sueño, como quien diría, ¿no es cierto? Así que, por lo menos, un paso más cerca de nuestros objetivos, una meta más grande que habíamos querido alcanzar, así que, bastante emocionado y feliz. Bueno, ¿ya se había fijado esta fecha? Sí, sí, la teníamos fijada ya como había, previamente dicho en la entrevista anterior, la teníamos ya fijada y se dio como todos esperábamos. Y el año que viene, aproximadamente, lo hacemos por la iglesia, un poco más grandecito, más planeado. Muy improvisado en este momento, pero todo perfecto hasta el momento. ¿Y fiesta, me imagino que va a haber? Ahora sí, ahora directamente ya nos estamos yendo a las fiestas, así que, por lo menos, lo vamos a pasar bien. Muchas gracias y gracias por habernos acompañado tanto. Contenta y, bueno, con un poco, un poco triste porque faltan algunos familiares, personas queridas, pero, bueno, tengo muchas personas a mi lado que nos apoyaron el día uno, así que estamos contentos. Sí, por fin se dio el día. Bueno, ¿y tu familia acompañándote? Muy contenta, desde el día uno que nos apoyaron en todo.